Cuando yo escucho un acordeón Con son de notas parranderas Me salen versos tan hermosos Llevan símbolos, amadosos, cantados con emoción Versos que salen de mi alma Siempre llenos de alegría Para cantarlo en las barrandas De mi tierra tan querida Versos que salen de mi alma Siempre llenos de alegría Para cantarlo en las barrandas De mi tierra tan querida Para cantarlo en las barrandas Para cantarlo en las barrandas Siéntame Música En el momento de inspirarme Para cantarle a mis amigos Lo hago con todo el sentimiento Demostrándole el afecto que por ellos he sentido Como soy tan parrandero Esto me llena de gozo Canto a la mujer que quiero Y así la paso sabroso Como soy tan parrandero Esto me llena de gozo Canto a la mujer que quiero Y así la paso sabroso Y así la paso sabroso A mi vida nada Todo mierda ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Gracias por ver el video.